Te dijeron que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es 14 de febrero y sin querer mandé un tequero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fume veo Y es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte Tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte ¿Por qué? Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte Tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital Rú Jardín Camisa transpirada Belén mojada Me puse los zapatos Me pegué una perfumada Me voy a la bailanta A tomarme una cuanta Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos Pero están medio lento Yo en la cacería Siempre enfocado, atento Hay una morocha sola, se está moviendo Tiene un cuarteto, sube un lento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuarteta, soy yo lento Y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste, pero cero sentimientos Mi amor, yo soy así No quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro, yo te miento Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas De que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Montana Y me lo reto B-M-L Rompiendo Tantas promesas que se apaguen hoy Tantas parejas que se aman hoy Los corazones y en su fantasía Tantos amores se reencuentran hoy En todas las canciones y las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme Y se abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Y yo quería Y yo quería Y yo quería Cambiar el mundo Pero el mundo es como es Tantas ganas de escarabar Dentro de tu alma Yo quería Yo quería Tenerte sola Y que fueras para siempre mía Y yo quería Sí quería Tantas momentos que se extrañan hoy Tu olor Tu olor Tu risa Y tu alegría Las cosas pasan Y así es el amor Mas no lo entiendo No lo hace el dolor Y yo quería Parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme Y así abrazándote Y para aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Sí quería Y yo quería Sí quería Tantas parejas Es que se aman Y yo esta noche Siento amor Cristian Castro con nosotros Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos La conga Gracias Y es otra noche Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja May no me deja verte Me está matando Y duele Y duele ¿Cómo es? ¿Hacemos la versión cuarteto? ¡Bravo! Otra noche Otra noche ¡Va, Riqui! ¡Oh! ¡Guateciando! ¿Cómo es? Y es otra noche Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando a no poder tenerte y duerme ¿Cómo? Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando a no poder tenerte y duerme Y no te viento de leer Y es un hotel para cual tú no puedes ni echarlo Siente lo mismo que yo así que dale mano Si no tienes tiempo para mí yo no tengo tiempo Tati búscate otra que se busque papi todo tu reclamo Tú me tienes Luzco para arriba papi, luzco para Busco la salida, no encuentro nada más Solo sabe la luna donde... Y es otra, otra noche que paso pensando que tú estarás con el otro Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez empezó Y te juro que el beso no me lo quita nadie Y es otra noche... ¡Arriba! Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando a no poder tenerte y duerme Y no te viento de leer Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando a no poder tenerte y duerme Y no te viento de leer Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando a no poder tenerte y duerme Y no te viento de leer Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando a no poder tenerte y duerme Y no te viento de leer Muchas gracias, buenos días ¡Arriba esas palmas! ¡Miqui, miqui, miqui! ¡Vamos, nomás! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte ese aplauso! Perdón Es que no sé la razón Y metí el corazón En donde no debía No vi la señal De que iba en contravía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Hoy te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo un corazón Así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y así sí me estoy muriendo Porque no tengo un corazón Así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué debes, oh! La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque muchos te pasó Y la vida nos cambió Si te digo el sentimiento Toda la vida trae De ignorar como dolías Vas a verme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que me decías más Amores como tú Y eso no se vive una vez Solamente me queda Abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar Yo sé que me decías más Amores como tú Amores como tú Solo se vive una vez Solamente me queda Abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Vamos, vamos! Y quiero todo el mundo Haciendo paz, haciendo paz Haciendo paz, haciendo paz Haciendo calma Si pudieras despertar Y no cansarte Lo haría Si pudieras decir Que ya te olvide Lo diría Si pudieras ser más fuerte Que tú La noche no moriría Si pudieras ser la mala Del cuento Juro que lo sería Pero solo voy Dejar mi hueso Y te sigo amando A los huesos Y no estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me acorda a mí Que ya no me das a mí Se lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo Con lo que dejaste aquí Jugando a hacer fe Para convencerme Que ya me olvidé De ti Pero solo voy a dejar mi hueso Y te sigo amando Hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Por un beso Por un beso Y me estoy muriendo Y me estoy muriendo Y me estoy muriendo Y me estoy muriendo Con lo que dejaste aquí Jugándose fuerte para convencerte Que ya me olvidé de ti Pero solo soy despegüezo Y te sigo amando hasta los minutos Y me estoy muriendo, estoy muriendo Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decírtelo mucho Aunque lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Pero tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Y si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Y que mucho me ha costado Quizás te hice un favor Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú sí has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decírtelo mucho Aunque lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho a tu insta me metí Baby, ya yo sé Que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno Que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuese el diez Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome La morrita teteándome Y yo pensando así decirte que Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decírtelo mucho Aunque lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me dieron feliz No, no es cierto Eso 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 Esa carta Dale, 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 dale ¡Vale! Eso Tú eres un 10 Pero sigues con ese tipo Que no te llegan a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue el tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Te invito a dar una vuelta con los del espacio La gata se pone fuerte y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos No sienten cansancio Esta noche yo te robo Y cerramos el caso Te esperé todo el día Que la noche caiga Y ahora La noche no termina Hasta que el sol salga En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta La noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un pernete Luce 70-30 Y el party revienta En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta La noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un pernete Luce 70-30 Y el party revienta Cae la noche Me está buscando Hay una llenada No lo estamos cazando Caí en el party Humo volando Y un par de pasos Vi que me estaban mirando Oh, te acercaste Y me pediste fuego Pa' encender un blon Ni lo pensé Te lo saqué de la boca Te prendí Y te dije que Detrás del lomo no se ve No, no se ve Acérqueme un poquito Que te quiero conocer Te lo muevo en HD Un perreo HP Una hora, dos botellas Y directo pa'l hotel Detrás del lomo no se ve No, no se ve Acérqueme un poquito Que te quiero conocer Te lo muevo en HD Un perreo HP Una hora, dos botellas Y directo pa'l hotel Detrás del lomo no se ve No, no se ve Acérqueme un poquito Que te quiero conocer Te lo muevo en HD Un perreo HP Una hora, dos botellas Y directo pa'l hotel Detrás del lomo no se ve No, no se ve Acérqueme un poquito Que te quiero conocer Y qué locura Qué suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía Sé que tienes tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasan Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo Mira donde estamos Seguimos juntos Y así nos quedamos Porque llegaste Para quedarte Y ahora sin ti No voy a ninguna parte Que ponga música Que hoy quiero bailarte Pide al DJ Que ponga manos a Marte Que tienen tus ojos Tus labios, tu piel Que nunca se acabe Esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasan Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor El Omega Mami Y dale que va Ella dice que el alcohol La pone mal Pero su novio La pone peor Hace tiempo Que no le hace el amor Los besos Ya no le saben igual Quizás conmigo Le saben el mejor No le curan el dolor Yo la encontré sola y triste Llorando abandonada Dijo que es culpa del aguardiente Pero se puso caliente Y sola se desviste No tuve que hacer nada Sé que tu mirada Sé que tu mirada no me miente En tu cuerpo y besos ausentes Sé que el amor a veces duele pero mal Alguien soy yo pa' sacarte la soledad Te da un cartier pero su tiempo no te da Pa' que dan las promesas y al final se van Las palabras vacías Que te decían Yo las lleno a todas Tú vente conmigo Que llorar por alguien Ya pasó de moda Un par de tequilas Pa' estar tranquila Pero no funciona Te hace falta algo más fuerte Pa' olvidar cuando te decepciona Yo la encontré sola y triste Llorando abandonada Dijo que es culpa del aguardiente Pero se puso caliente Y sola se desviste No tuve que hacer nada Sé que tu mirada no me miente En tu cuerpo hay besos ausentes Yo la encontré sola y triste Llorando abandonada Dijo que es culpa del aguardiente Pero se puso caliente Y sola se desviste No tuve que hacer nada Sé que tu mirada no me miente En tu cuerpo hay besos ausentes Y él Más en tu cuerpo hay besos ausentes Y yo la escucho caliente Y tú me amaste Y tú me amaste Y tú me amaste Y tú me amaste